¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren en lo mejor. El día de hoy yo estoy probando aquí mi pre-entrenamiento Hadeon, que ya me lo preparé. Vayan y chequen ese video que ya lo estoy subiendo en el canal. Es un pre-entrenamiento muy bueno por parte de Clomafarma. Este suplemento lo pueden encontrar en suplementomexico.com.mx. Déjenme doy un traguito a lo bueno. Delicia. Ahora sí, pasamos a lo importante. Ligandrol por parte de Dharma Nutrition. Aquí tengo otro Sam's. Pero en este caso vamos a hablar de ligandrol. De este laboratorio. Y bueno, hermanos. Estos Sam's también los pueden encontrar en suplementomexico.com.mx. Y algo muy importante de estos Sam's. Es que me han estado preguntando. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las sensaciones? Beneficios. Te va a dar un poco de fuerza. Masa magra. Vas a perder un poquito de grasa corporal. Y al mismo tiempo vas a ganar masa muscular. Pero esto va a depender muchísimo de la dieta que estés llevando. Las dosis recomendadas de estos Sam's. La recomendación que te hace Dharma Nutrition. Es que consumas una cápsula en la mañana. Y una después de 12 horas. Pero esto va a variar de muchos factores. Depende de la persona. El peso que tenga la persona. Los años que lleve entrenando. Si lo está consumiendo con otros Sam's. O lo está consumiendo con otros esteroides. Entonces eso va a variar muchísimo. Por eso es muy importante que vayas con un preparador físico. Alguien que te haga tu dieta. Tu entrenamiento. Tu suplementación. Que Sam's vas a combinar. Porque aquí tengo bastantes. Y bueno. De hecho en la página de Suplementos México. Te recomiendan que puedes hacer como un tipo miniciclo. O un ciclo completo. Con estos Sam's. Ya sea con el ligandrol. Aquí tengo el estenobolic. Aquí tenemos el mutant. Y creo que aquí tengo dos ibutamoren. Que de hecho creo que es el que más consumo. Aquí está. Mutant. Ibutamoren. Y aquí están los dos ibutamoren. Consumo mucho el ibutamoren. Y el mutant. Porque son como que los que más me han dado fuerza. Y ganancia muscular. Pero bueno hermanos. En este caso es como si fuera. Ganar masa magra. Pero sin tanta grasa corporal. Ni retención de líquidos. Entonces si se los recomiendo. Bueno. Esta recomendación. Solamente es así como de que. Que es lo que les puede llegar a pasar. Si consumen estos Sam's. No es como tal consumir un esteroide. Porque no van a tener los mismos efectos secundarios. Ni negativos. Ni positivos. Son un poquito nobles. Yo te podría decir que. Solamente si consumes más de 10 pastillas en adelante. Te puedes hacer daño. Pero como lo mencioné. Las dosis. Son dependientes de cada persona. Va a variar muchísimo. Por eso tienes que llevar una asesoría personalizada. Ahora. Si vi muchos beneficios con estos Sam's. Como ya lo había comentado en un video anterior. Mi experiencia con ligandrol y estos Sam's. Como les digo. Eso es lo que noté. Se me subió un poquito la temperatura. Sentí como que ganaba masa magra. Sin tanta retención de líquidos. Tampoco subía de grasa corporal. Pero también estoy llevando dieta. Así que eso también es muy importante. Lo puedes combinar con preentrenamientos. Como ahorita lo estoy haciendo. Sí, sí puedes combinarlo. Lo puedes combinar con tu ganador de peso. Con tu proteína. Depende de la preparación que estés llevando. Eso ya lo tienes que ir controlando tú. O tu preparador físico. Y bueno hermanos. Este Sam's solamente cuenta con 60 tabletas. Como todos los demás. El único que cuenta con 90 es el Stanabolic. Pero creo que esta era la versión anterior. Porque creo que tengo otro. Donde igual venían 60. No lo he checado bien. Casi el Stanabolic no lo he consumido. Creo que nada más dos veces. Durante muchísimo tiempo. Y bueno hermanos. Si tienen alguna otra duda. Coméntenla. Y la aclaramos en el próximo video. Para hablar de este Sam's. Gigandrol. O cualquier otro Sam's. Pero en breve. Solamente las sensaciones que yo sentí. De forma positiva. De forma negativa. No sentí nada. Eso se ve a largo plazo. Pero también tienes que usar los protectores. El post-ciclo. Llevar dieta. Entrenar bien. Comer bien. Descansar bien. Y lo más importante. Tomar la dosis que es adecuada. A cada persona. No se atasquen. No se tomen esto por tomárselo. Porque ahí sí puede haber consecuencias graves. Pero bueno hermanos. Así como son muy nobles. Tampoco son tan fuertes. Y bueno. Yo por eso les recomendaría. Que si van a hacer un ciclo. Que lo hagan completo. Entren a la página. De suplementosmexico.com.mx O en la página de Dharma Nutrition. Ahí van a encontrar todos estos Sam's. Y también. Cualquier suplementación. Ya sea de pre-workout. Proteínas. Cualquier cosa que quieran encontrar. Acerca del gimnasio. Lo van a encontrar en suplementosmexico.com.mx De mi parte sería todo hermanos. Yo ya me voy a entrenar. Me voy a seguir tomando mi pre-entreno. Iba a decir pre-workout. Es lo mismo. Y ya. Porque ya me estoy alterando un poquito. De hecho ya lo preparé aquí. Mi shaker. Y que estén en las mejores manos. Si tienen alguna otra duda. Coméntenla. Sin problemas lo solucionamos. Es lo único que me habían preguntado. De este gigandrol. Que cuáles son los efectos que sentí. Fue básicamente eso. Lo más importante. De sentir resultados con estos Sam's. Es que. Son las dosis. Depende de cada persona. Obviamente. Entre más tiempo pase. Tu cuerpo se va a ir adaptando. Y vas a necesitar otra dosis. O descansarlos. Pero como lo mencioné. Eso lo tienes que ir checando. Con tu preparador físico. Así que bueno hermanos. El parcería todo. Nos vemos. Una vez súper bestial. Y recuerden ponerse mega. Mamados. Bye. Les recomiendo mucho este aprendimiento. Hey yo. De Cloma Pharma. Pasen a ver las suplementaciones. Suplementosmexico.com.mx Un saludo. Gracias. ¡Gracias!